La Beatificación del Año de la Fe se ha presentado en rueda de prensa. En la sede de la Conferencia Episcopal Española han intervenido el director de la Oficina de Información, Isidro Catela, el arzobispo de Tarragona, Monseñor Puyol, y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Martínez Camino. Este último ha recordado ante los medios el verdadero sentido de la beatificación. Pero la Iglesia tiene un plan que no está ligado a ningún calendario político. No está ligado a ningún calendario político. Esto no se hace por motivos políticos. Que los mártires son mártires porque murieron por ser sacerdotes, por ser religiosos, por ser católicos. Lo que se llama por odio a la fe. No buscamos culpables, ni quién fue los culpables, lo que hizo la Iglesia, lo que busca. No busca culpables. Busca honrar a los testigos de la fe. El acto central será la beatificación del domingo 13 de octubre a las 12 de la mañana en el Complejo Educativo de Tarragona. Además, el sábado día 12 a las 7 de la tarde se celebrarán unas vísperas solemnes en la Catedral. Tanto el viernes 11 como el sábado 12 tendrán lugar en el Auditorio Tarraco Arena Plaza, tres representaciones de la pasión de San Fructuoso. Yo les invito a que, con motivo de la beatificación, puedan venir a conocer Tarragona. Para asistir a la ceremonia de beatificación es muy importante inscribirse. De esta forma se podrá dar una mejor atención a todos los peregrinos. Se podrá hacer en la web beatificacion2013.com desde el próximo 1 de julio. A 19 de junio la Santa Sede ha aprobado el decreto de 480 mártires, pertenecientes a 29 causas. Se espera que en breve se publiquen los decretos de otras cuatro causas, que sumarían algunas decenas de mártires más.